El objetivo de esta actividad es generar una instancia de vinculación con el medio donde se expone a los alumnos a situaciones reales de resolución de problemas. Esta actividad es la clínica del PC, que surgió hace como 5 o 6 años atrás dentro de Inacabe, en donde nosotros recibimos a usuarios, a las personas con sus equipos computacionales y le ofrecemos un servicio diagnóstico en donde podemos revisar ciertas cosas para poder solucionárselas y si son de mayor complejidad, darles las recomendaciones necesarias para que lo puedan solucionar. Los problemas más recurrentes de los usuarios dicen relación con falta de mantención, lentitud de equipos, borrar archivos temporales y limpieza del mismo. Destacar que en esta ocasión la actividad tuvo el plus de juntar dinero para apoyar las jornadas por la rehabilitación en Magallanes mediante un aporte voluntario. Los chicos están voluntariamente trabajando acá y les pedimos a las personas que hagan un aporte voluntario para poder reunir fondos para la jornada. La actividad tuvo una positiva valoración por parte de los usuarios quienes llevaron sus computadores hasta la sede de Inacabe. Mi hermano es estudiante informática acá en Inacabe y él me dio la invitación para que pudiera venir acá a traer mi computador. La clínica del PC es la segunda vez que se realiza en el año y en promedio se atienden entre 15 a 20 personas en el día.